Uy mamá No te muevas muñeca Uy ¿Quién onda? No es una dama Pero que tú te cree Un tornillo más y seré más dama de lo que te imaginas ¿Por qué eres tan estúpido, estúpido? Oye, muerde mi trasero metálico No podrías pagarlo Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni en detalle